Continúa la maratónica audiencia preliminar del caso Odebrecht en una de las salas de la Suprema Corte de Justicia. Allí se encuentra nuestra compañera Patricia Pérez. Patricia, cuéntanos qué ha ocurrido durante este transcurso de la tarde. Así es, Charis, gracias y muy buenas noches. Hace apenas minutos que el magistrado Francisco Ortega Polanco acaba de recesar para el próximo miércoles a las 12 de la tarde la continuación de esta audiencia preliminar por el caso de sobornos de la constructora Odebrecht aquí en la República Dominicana. Y esto se debió a que el Ministerio Público hizo la petición alegando que ellos también necesitan las mismas nueve horas que agotaron los abogados de los imputados que desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde cuando se retomó la audiencia hasta pasados minutitos de las ocho de la noche estuvieron presentando diferentes incidentes que fueron previamente depositados vía secretaría. Lo único que no lo hizo fue el senador Tommy Galán y por esa razón no tuvo la oportunidad o no tendrá la oportunidad ya de presentar ningún tipo de incidentes en este tribunal. Mientras tanto, por ejemplo, Víctor Pérez Rúa, el mismo Andrés Bautista, sus abogados presentaron incidentes solicitando que este tribunal se declare incompetente para seguir conociendo este caso, este sonado caso de sobornos de la empresa constructora Odebrecht. Mientras que, por ejemplo, los abogados de Conrado Pitaluga solicitaron que haya una indivisibilidad de este proceso para que su imputado sea, o más bien el caso de este imputado, sea conocido en otra jurisdicción y que solamente dejen aquí en esta Suprema Corte de Justicia al senador Tommy Galán. Hay que decir también que la defensa de Jesús Chubásquez agotó un largo turno pidiendo que el caso sea declinado a un juez de la instrucción ordinaria, alegando, como en otras ocasiones, que su imputado no fue notificado con el mismo tiempo como sucedió con los otros imputados en este proceso. Y además que se debe respetar lo que dijo el Procurador General de la República cuando dijo que son todos los que están y están todos los que son. Así que hasta el momento reitero esta información que la audiencia del caso Odebrecht fue recesada para el próximo miércoles a las 12 de la tarde. Así que estará este día cuando nuevamente tanto el Ministerio Público como los abogados de los siete imputados que están aquí volverán a verse las caras. Mientras tanto, Charis, yo regreso contigo al estudio. Bueno, Patricia, muchas gracias por toda la información en directo desde la Suprema Corte de Justicia.